bueno ánimos por los suelos primera noche de camping con lluvia para transpirinaica 2023 y aquí el sistema la maquinaria operativa siempre operativos tío y a fondo venga hacer un saludo tío ahí están los dos alex se decide el héroe y tío líder el primer día ya se va a ver bueno vamos a presentarnos los componentes de esta transpirinaica a mí como ya me conoceis todos vamos a pasar y aquí tenemos a alex hasta veían otros canales en otros vídeos de mi canal aquí estoy dispuesto a dar guerra y a crear contenido y aquí alex número 2 el otro alex que se me aparece en los vídeos de youtube de mi canal a fondo venga este el viernes sevilla tarragona de una tío el tiro al mando ayer que me tarragona san sebastián y hoy hasta el 11 valles bueno los primeros kilómetros y hemos entrado ya al país del marco francés todo muy verde hoy ha llovido un poquito por la mañana paraba ahora sale el sol y seguimos bueno primero para la técnica porque alex con su real con su bici de triatlón estás que no vale empanada ya ha salado por culo tío adiós quédate con la m m r está que elija final tío y eso en vez de venderlo a la basura cuando llegues tío la dejas ahí mismo en por bow y digas y así baja a cero cargado chupacamara como va los tíos ya reventado demasiado tío voy al ritmo tío bueno para la técnica y ahora es otra vez con problemas vayas giracos que debéis llevar y vamos a recordar el tío lo que lo que por favor capis que un año sin estar ahí ahora que no vuelva por favor bueno ya casi en san pie de puertos casi 100k de ruta y aquí la escapada a palos bueno ha habido un error de cálculo no pasamos por san juan pie de puerto directo al camino de santiago tú chupacámaras hostia tío está muy fuerte pero bueno puerto puerto escondido lo que está escondido es el agua no hay tío está escondido el pueblo todavía el pueblo está detrás de esa curva a palos seco tío vamos bueno primera experiencia transpirida etapa 1 con 1800 ya solo queda ir para abajo al corte al corte al corte 6 horas que va 4.47 ya estamos tío ahora 15 para abajo agonía ¿quién dijo agonía? no sé yo pensaba que esto iba a ser una ruta tranquila de hablar con los colegas de contarnos nuestra vida pero parece aquí hoy la gente de sitio está muy callada sí sí pocas palabras pocas palabras pocas palabras pocas palabras mucho jadeo vamos o qué venga va tira tira dale tira para abajo llevo un mapa eh dale dale venga para abajo a Mordor go 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Solete Ya en la selva de Irati A por el primero de los repechos Voy a puñados de repechos Con una hora hecha ya vemos los Pirineos Ya estamos en la selva de Irati Con la temperatura, se ha ido el viento Estamos fuera de la nube Aunque tampoco hemos tenido que lidiar con ella mucho Otro en el pecho de 3 kilómetros y medio Queda un kilómetro Ya casi estamos ahí El bosque es superfondoso No 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 Tampote Bueno, ya ganaron el gol, tío. Matamachos. Puerto del Matamachos. Bueno, ¿qué te ha parecido ese ataque sorpresa al final? La verdad es que no me lo esperaba. La has defendido bien, pero... Bueno, bueno. Yo era fresquito, pero... La verdad es que te han ganado los puntos de la montaña. ¿Calor bien? Yo para Navatios, yo voy al corte. Bueno, después de... Paranjasa. Para una... Para la técnica. Salimos a las cuatro menos cuarto para arriba. Con un calor. Un sol que pica de locos. Y ahora... Camino de cabras. Con Alex por delante. Pero ahí se viene... El rampote definitivo de la ascensión. Haciendo el Garmin. Este color canate. Y aquí hay un tramo... Bien picantón. Claro que sí. Nunca más. Tanto roto que parados. Carreteras del sueño. ¿Qué os parece? ¿Esta carretera cortada por horas todo bien, no? Ya está. Ya está. Ya está. Vamos a hacer un poco de video reportaje. Nunca he visto a la Gatoma con tanta ganas de grabar una derrota como la de hoy. Bueno. Tengo que asumirme las porras que me he tragado. Pero bueno, ya está. Has pegado unos palos. Hasta... Hasta ahí ha llegado. Eso sí. Menos mal que vas a poder dormir en la casa del Pitudo. Es que ya tenéis ahí la grúa a buscarles, tío. Porque si no... No llegan, eh. Menos mal que vamos a terminar una camita hoy decente. Y no en eso que me parto la espalda. Bueno, empezamos día 3. Con un suport. Y después de ayer... Estaré un poco malo. Y seguramente que insolación. Vamos para arriba. Sensaciones... Bastante malas. Pero que las vamos a ir haciendo. Y a ver que sale. Hoy... Hoy son Port. Mar y Blanc. Y ahora veis que hasta la luz. Bastantes kilómetros y de nivel. Para rematar ayer. De la luz. Nunca. Valle... Qukeeper. No. United... Tal diciper. Pálin. Transpidenayca patricionada por Oreo Yo tengo agua de sobras Vamos a tirar agua en la gente de ahí y ya está Esto me la conozco Luego subimos puertos sin agua Y... Vamos por el Mar y Blanc Me quedan kilómetro y medio Queda un poco menos Y vaya tortura Venga tortura El final Innecesario Y un sinsentido La carretera Es guapa Pero... Apreta que flipas Ahora viro de arriba Durísimo Pero se lleva un fotón No hay No hay No hay Sufriendo como unos cabrones Aquí está el Thomas Está mirando la cara como un gran escalador Peleando Peleando la Uvisk Venga ya queda 3 km A fondo Aquí... 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 Pero bueno Hay dos puertos Hay que hacerlos sí o sí Vamos haciendo... Bueno... Bueno... Buena paleada en el Tourmalet No sé cómo he subido Casi en dos horas Casi en dos horas Menos mal que era constante por... Por luz y telita, eh... Yo lo he pasado bastante mal Pero bueno... Al final hay que subir y... Ya está... Mucho ciclista, mucho postureo y... Para abajo... Nos lavamos Nos lavamos